¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. En esta oportunidad nos estamos encontrando un poco más tarde y empezamos a descontar para que lleguen las 12 y empiece un nuevo año para los argentinos. Ojalá que sea superador, que nos encuentre de otra manera o que sea igual, porque para muchos el 2022 ha sido seguramente una bendición. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es armar un living con invitados que pertenecen a distintos sectores para poder hacer un balance de lo que ha sido el 2022 para los argentinos según distintos puntos de vista. En un ratito nos vamos a estar ocupando de ellos y por supuesto que vamos a estar brindando y esperanzándonos en muchos objetivos que seguramente tenemos para concretar para este 2023. Empiezo, como voy a terminar seguramente, agradeciendo y por sobre todas las cosas a nuestros auspiciantes que hace mucho tiempo nos vienen acompañando y en especial a Day García Cueto, productora de Semanario, que hace posible que salga de la manera en que sale todos los sábados. Bienvenidos y empecemos a disfrutar juntos. Semanario.